Ya estamos con Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente Izquierda de los Trabajadores. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, estábamos hablando hace un ratito nada más del conflicto Mapuche en la Patagonia, particularmente en Río Negro, y de lo que fue la intervención del Ministerio de Seguridad. Usted tiene una posición muy crítica respecto a eso. Sí, en realidad, bueno, vimos cómo en las semanas anteriores Patricia Bullrich viajó y empezaron a hacer de distintos dirigentes, juntos por el cambio, toda una campaña que ya conocemos, porque cuando fue ministra justamente, tanto en el crimen de Santiago Maldonado, como en el fusilamiento de Rafael Nahuel, estuvo directamente a las órdenes, digamos, de Patricia Bullrich. Y bueno, este mega operativo que llevó adelante Aníbal Fernández, creo que toma toda esta campaña. Y bueno, lo que ha sucedido ahora con la detención de las mujeres... Decir que el gobierno se dejó correr por juntos para el cambio. Yo creo que ha tomado esa agenda, digo, porque es complejo, digamos, ¿no? Es un reclamo genuino que tiene muchísimo tiempo y que no se puede resolver con represión, digamos, ¿no? Y esta brutalidad de la detención de las mujeres, inclusive una mujer que está a punto de parir, bueno, o sea, realmente es brutal, ¿no? Entonces nosotros hemos repudiado, obviamente, este operativo, fueron 300 efectivos y esta detención y exigimos la inmediata libertad. Y insisto con esto, ¿no? No se puede resolver de esta manera este reclamo, digamos, del pueblo mapuche, ¿no? Que viene, como digo, de hace años y que ya hemos visto este tipo de respuestas. Y además, fíjate que frente a Lewis, ¿no? Que hacen los gobiernos frente a quien sea propia, digamos, de un lago, nada más ni nada menos, o los grandes terratenientes, o sea, si hay que discutir el problema de la tierra, hay que discutir estos grandes propietarios, 900.000 hectáreas tiene Benetton, bueno, muchísimos que se han ido apropiando de las tierras, un proceso de concentración, ¿no? Estamos en la previa de un año electoral que parece que se anticipó un poco. En un escenario de tanta polarización como el que se vivió en 2019, como el que se vivió hace poco en Brasil, se vive todavía en Brasil, quizás sea ese el escenario acá en la Argentina en 2023, ¿qué lugar le queda a la izquierda? Bueno, primero, digo, falta mucho por el hecho de que estamos en una situación muy crítica desde el punto de vista económico, político, ¿no? Es decir, ha habido una fuerte corrida al cambio de ministro, que en parte es un cambio fuerte de gobierno, ¿no? Con la asunción de Massa como ministro de Economía, entonces, digo, también hay que... ¿Puedo decir que está haciendo una gestión distinta a la de Guzmán? Yo digo que está haciendo un ajuste recargado, o sea, es un Guzmán recargado, Massa, a pesar de que, bueno, para el sector del kirchnerismo, Guzmán era el responsable de todos los ajustes, y digo, es una coalición donde tiene una responsabilidad importante, tanto el presidente Alberto Fernández, como Massa, como también el kirchnerismo, que son quienes están dando el volumen político a Massa, ¿no? Para estar ahí, en este superministerio, llevando adelante un ajuste que lo vemos, por ejemplo, en el presupuesto, etc. Pero digo, pensando hacia el año que viene, yo creo que es lo que estamos viendo hoy, o sea, la izquierda vinculada a la lucha de los trabajadores, a la lucha de los estudiantes, los docentes en todo el país, bueno, ahora en Santa Fe, que se venía de un conflicto enorme, el gobierno con descuentos muy fuertes ha extorsionado a los trabajadores, pero 15.000 docentes votaron por seguir la huelga, pero lo habíamos visto en Mendoza, lo habíamos visto en La Rioja, en Chubut, en Córdoba también, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, el paro del otro día y la confluencia con los estudiantes. En la provincia de Buenos Aires, a pesar de que no convocaba su teba, hubo un paro muy fuerte en muchos distritos, digamos, el descontento por la pérdida salarial, por las condiciones de trabajo, y lo que se vio en el neumático, digo, es un gran ejemplo, ¿no? Y la izquierda creo que tiene, digamos, la tarea de, por un lado, fortalecer esa organización y a partir de este triunfo de los trabajadores del Zunda, creo que se alienta, ¿no?, a que más sectores salgan a pelear, no perder con la inflación, recuperar el salario, recordemos que fue la promesa del gobierno en su momento, yo creo que ese lugar, y en lugar de que muchos de los que están decepcionados por el gobierno del Frente de Todos, bueno, encuentren una alternativa por la izquierda y no en la derecha, ¿no? Fijémonos, muchos sectores descontentos son de los más pobres también, ¿no? Entonces, ahí tenemos una disputa importante, porque si uno analiza o conversa con gente que permanentemente estamos haciendo asambleas abiertas de nuestro partido, el PTS en todo el país y en el conurbano, que estoy recorriendo mucho, y cuando uno comenta cuál es realmente el planteo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la dolarización, muchos trabajadores dicen, no, el peso se devalúa, si tuviera dólares tendría un salario mejor, y ponen esta idea de lo que gana un lavacopas en Estados Unidos, como si fuera de manera sencilla, simple, digamos, un traslado mecánico, sin decir lo que todos los economistas coinciden, que una dolarización implicaría, en principio, una mega devaluación de entre el 400 y el 4000%, o sea, pulverizar aún más los ingresos de jubilados, de trabajadores, ni hablar, digamos, de muchos otros temas, ¿no? Pero me refiero a que ahí hay una disputa muy clara, ¿no? La última elección mostró que en esos sectores particularmente, discursos como el de Javier Milei, el de José Luis Espert, entran, permean, generan votos, ¿qué pasa ahí con la izquierda? ¿A dónde está perdiendo el terreno? No, yo creo que la izquierda no está perdiendo terreno, la izquierda yo creo que ganó terreno, si lo vemos en Jujuy, bueno, estuvimos ahí disputando el segundo lugar con el peronismo, el 25% de los votos con nuestro compañero Alejandro Vilca encabezando la lista del Frente de Izquierda, si analizamos, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires también, no solamente un voto tradicional de izquierda o progresista, sino también en los sectores más humildes, y nos permitió que por primera vez con Miriam Bregman, en 20 años la izquierda llegue a tener una diputación por la ciudad, y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en La Matanza, en José C. Paz, en Merlo, en Moreno, obtuvimos concejales por primera vez, porque pudimos alcanzar el 10% de los votos, algo histórico, digamos, ¿no? Y donde más creció la izquierda, justamente es en los sectores más humildes. Yo creo que tiene que ver con que no solamente nos acompañaron quienes tradicionalmente lo hacen o comparten el conjunto de nuestras ideas, sino que muchos sectores que valoran a la izquierda, que respetan las banderas de lucha, que ven que estamos con los trabajadores, etc., nos votaron porque estaban decepcionados con el gobierno, ¿no? Otra parte de la gente que se decepcionó no fue a votar, digamos, pero hubo un sector importante que nos acompañó. Yo creo que ese proceso que se vio en el 2021 se acelera, o sea, se profundiza porque no es que se modificaron las políticas o las condiciones de vida de esos sectores, ¿no? Viste que hay sectores dentro del oficialismo que plantean que el viraje, que se puede dar un viraje hacia la izquierda con una candidatura de Cristina Kirchner. ¿Cómo ven ustedes ese escenario? Mirá, la verdad que si nos regimos por lo que se ha visto en este gobierno, del cual el Quintenismo, insisto, es parte y tiene una responsabilidad importante, por ejemplo, ahora con la llegada de Sergio Massa, evidentemente no hay un planteo de políticas diferentes, digamos, ¿no? Sino que se está llevando adelante una política de ajuste y por eso se genera ese descontento, ese malestar en quienes los votaron. Ahora, todavía creo que falta mucho, hay muchas especulaciones y a Cristina Kirchner, más a Alberto Fernández, algunos dicen que podría ir a una paz o bueno. Más allá de lo que se plantea. ¿Ustedes van con Miriam Bregman? Nosotros planteamos la propuesta de nuestra compañera Miriam Bregman, Alejandro Vilca, como candidaturas presidenciales, que son precandidaturas para la propuesta dentro del Frente Izquierda. Al peor no le gustó nada que tiren ya una candidatura presidencial. Bueno, yo creo que los compañeros también, ellos definirán sus propuestas, los compañeros del MST, Izquierda Socialista, y eso será una discusión, debate. Nosotros hicimos esta propuesta, de hecho, yo lo planteé en el Congreso, digamos, de nuestro partido y, como te digo, son precandidaturas, yo creo que tenemos la posibilidad de lograr, no solamente en el terreno electoral, sino que, como te decía, en cada una de estas luchas que se están dando, en estas peleas, porque la forma de combatir a la derecha es esa, la organización desde abajo, la forma de torcer el brazo a las patronales, ¿cuál es? Y, bueno, la organización y la pelea de los trabajadores, sino, ¿cómo haces para vencer a esas patronales? Se vio en el neumático la unidad de los trabajadores de las tres fábricas, frente a multinacionales como Pirelli, como Bristol, y frente a, nada más ni nada menos, que la patronal de FATE, Madanes, Quintanilla, uno de los principales millonarios de la Argentina, ¿no? Entonces, ahí se ve que existe esa fuerza y que puso en discusión, en la agenda, digo yo, ¿no? En la agenda nacional, la voz que no estaba, ¿no? Que es la voz de la clase trabajadora, no solo la pérdida salarial, sino las condiciones de trabajo. Cuando se plantearon las horas al 200, la hora de los fines de semana, están diciendo, nosotros hacemos los turnos americanos, rotativos, trabajamos obligadamente fines de semana, feriados, nos decían, no tenemos día de la madre, día del padre, día del niño, nada. O sea, hay una situación de precariedad cada vez mayor en la clase trabajadora, y bueno, ahí yo creo que esa es la agenda que nos marcan desde abajo, sectores del pueblo trabajador, ¿no? Ayer en el Congreso te cruzaste con el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en parte por esto. Él te respondió, bueno, hay que mirar el conjunto de todos los países del mundo. En todos los países los trabajadores perdieron más que los trabajadores argentinos por la pandemia y por la guerra. Bueno, creo que es un poco el caballito de batalla del gobierno que en ese caso no menciona un hecho gigantesco que es que Argentina tuvo un crecimiento récord en el 2021 y que además hubo una transferencia de ingresos desde los asalariados de los sectores más concentrados de 41.000 millones de dólares bajo el gobierno del Frente de Todos y si sumamos bajo el gobierno de Macri te da 71.000 millones de dólares, o sea, casi dos créditos con el FMI y eso es porque justamente ese crecimiento se lo apropiaron los grandes grupos empresarios, las grandes patronales del campo, los bancos, etc. O sea, estamos en una situación donde podríamos decir en un piso histórico de lo que se apropian los trabajadores de la torta total. Entonces eso es producto de que esa... ¿Vas a terminar reivindicando a los gobiernos de Cristina? No, no, no. Justamente, a ver, este es un gobierno donde Cristina es una parte muy importante, digo, ¿no? Había llegado el 50-50 en el reparto de la torta. Pero fíjate cómo estamos ahora, ¿no? Entonces, Cristina que fue la que puso Alberto, digamos, como candidata al Frente de Todos y ahora Amasa, etc., la que conduce, digamos, la coalición de gobierno, me parece que muestra, digamos, cuál es la impotencia de esos gobiernos que no se proponen, digamos, terminar con el capitalismo, digamos, romper con el capitalismo, sino que humanizarlo, gestionarlo, demás, y son impotentes frente a eso y lo que hacen es aplicar, en última instancia, las políticas que dicen que no iban a llevar adelante o que son las contrarias a su pensamiento, ¿no? En Brasil, ¿a quién votarías en el balotaje? Mirá, yo creo que, a ver, más allá de a quién votaría, yo me parece que lo importante es dar cuenta de que viene habiendo por un lado una consolidación de la derecha con Bolsonaro, la ultraderecha, ¿no? Creo que eso se vio en la elección, a pesar de que... Y al mismo tiempo hay un rechazo muy fuerte también de muchos sectores hacia Bolsonaro, y me parece en ese sentido que la conclusión, me parece que hay que sacar por la experiencia de Argentina, pensando en Brasil, con un Macri brasilero como Alquimín, que es su candidato a vicepresidente... El de Lula, decís. Claro, el de Lula. No se va a enfrentar a Bolsonaro, a la derecha, digamos. Lula no se va a enfrentar a la derecha. Con un candidato, con un Macri argentino, creo que... O sea, que no lo votarías a Lula. No tenemos mucha expectativa de que de esa manera se vaya a enfrentar a la derecha, digamos. Creemos justamente que pasa por la lucha de los trabajadores, la organización, etcétera. Toda esa fuerza, porque si no, insisto con esto, ¿no? ¿Voto en blanco, Brasil? No, no, yo no lo dije... Te estoy apurando un poco, a ver si... Sí, no, digo, más allá de lo que nosotros... Eh, pero a mí me interesa eso, justamente. Podríamos votar o no, digo, me parece que lo relevante, digamos, como conclusión... ¿No te querés definir? Nuestra definición es muy clara, digamos. Nosotros rechazamos a Bolsonaro, ¿no? Y no creemos que la manera de enfrentar, digamos, a la derecha sea en una alianza... No, sea una alianza donde hay, como candidato a vicepresidente, un Macri argentino como Alquimín. Si yo tuviera que ponerle subtítulo, diría voto en blanco. Pero... Claro, no, 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 digo... Me parece que eso es una interpretación que hacen ustedes. Yo lo que creo, o insisto, digamos, me parece que hay una experiencia en la Argentina y en otros países de América Latina donde para combatir a la ultraderecha las alianzas con sectores de derecha, aplicar las políticas... El propio Lula lo señaló cuando fue el gobierno de Dilma, ¿no? Él hizo un balance en aquel momento... Sí, sí, un autoprerechido. Y una autocrítica diciendo, nosotros al final hicimos lo que dijimos que no íbamos a hacer, un ajuste, ¿no? Y eso, digo, más allá de que después estuvo el golpe institucional, que nosotros rechazamos y demás fuertemente, me parece que ahí hay una conclusión importante también a sacar, digamos, y a tener en cuenta, ¿no? Gracias, Nicolás. No, por favor, gracias a ustedes. ¡Gracias!